Hoy te hablo desde mi closet, que necesita organización. Te voy a dar algunos consejos que a mí me han funcionado para mantener mi closet como un espacio que me disfruto. Tienes una relación de amor y odio con tu closet porque te encanta la moda, pero ese closet está lleno. Sin embargo, no encuentras nada que ponerte. Hoy te voy a enseñar a redescubrir tu closet para que encuentres nuevos looks que te harán sentir que te fuiste de compras. ¡Qué cantidad de flecos! Vamos a aprovechar estos momentos para despejar nuestra mente organizando nuestro guardarropa. Y si ya lo hiciste, estos consejos te ayudarán a sacarle más provecho a tu ropa. Te voy a hablar sobre cómo yo comienzo a organizar mi closet porque es un proceso. Bueno, ya te he enseñado parte del mío, así que cuéntame cómo está ese closet tuyo. Y si conoces a alguien que tiene ese closet lleno de ropa, pero termina con una montaña encima de la cama y te dice que no tiene nada que ponerse, compártelo este video. Y si te gusta, recuerda darle like. El detalle es que vamos a hacer un poco de reguero, pero valdrá la pena. Te presento este video en colaboración con Plaza de las Américas y Plaza del Caribe. Muchas gracias por apoyar mi trabajo. Número uno, y esta es la parte del reguero. Saca toda la ropa de tu closet y aprovecha para hacer una limpieza profunda. Divide tu ropa en categorías. Y ahora, una de las partes más difíciles, porque si eres como yo, hay veces que le tienes apego a cierta ropa porque la usaste en un momento especial en tu vida, porque representa X ocasión. Pero en estos momentos, tenemos que dejar esos sentimientos a un lado y pensar en estas cosas. ¿Qué podemos regalar? ¿Qué podemos donar? ¿Lo que podemos intercambiar con una amiga? ¿Lo que no nos sirve? ¿Qué pasó con este pantalón? Aunque te guste, si es algo que no te sirve y sabes que probablemente no vas a volver a hacer esa talla, descártalo. Y por supuesto, tienes que tener la ropa que te gusta, que te sirve y que funciona para ti. Mucha de la ropa que ya no uso la dono al Salvation Army. Y organizaciones como estas, no solamente revenden la ropa para recaudar fondos para sus fundaciones, sino también reciclan la ropa que ya no es utilizable. Pero es bien importante que la separes. Separas la ropa que se puede vender y se puede continuar usando de la ropa que está dañada, manchada, rota y que realmente ya no se puede volver a usar. Tienes como asignación averiguar en tu comunidad dónde reciclan ropa para que así no se desperdicie. Ahora te corresponde organizar esa ropa por estilo. Blusas, pantalones, faldas, chaquetas, trajes. Y según vayas organizando la ropa por estilos, puedes hacerlo por color también. Yo soy de las que en cada estilo de ropa organizo por color. Si son blusas, pues comienzo por las tonalidades más claras hasta las más oscuras. Lo mismo con los pantalones, las faldas y cada estilo particular de ropa. Incluyendo estilos estampados, también los voy colocando dentro de la gama de tonalidades que estoy organizando. Puedes hacer montañitas encima de tu cama, dividiendo la ropa o si tienes una percha como esta, definitivamente es muy útil. Número dos, busca inspiración. Nútrete de lo nuevo. Es tan sencillo como visitar los diferentes sitios web de tus tiendas favoritas. Y no tengas miedo de meterte en unas que sean costosas porque puedes sacar ideas. No significa que te vas a ir de compras allí. A mí me encanta neta por té. Todo es carísimo. Pero he encontrado muchas ideas que me han ayudado a crear nuevos looks con lo que ya tengo. Puedes visitar sarah.com, me encanta White House Black Market, Ann Taylor. Todas muestran los looks completos que posiblemente tú puedes recrear en tu casa. Y por supuesto, puedes ver mis videos en mi canal de YouTube. Ahí vas a ver recientemente unos videos que hice de modas para la primavera. Y estoy segura que tienes muchas piezas similares en tu closet. Número tres. Y ahora vamos a divertirnos con la ropa. Esas ideas que viste en las páginas web de colores, texturas y diferentes combinaciones. Ahora aplícalas a lo que tienes. Recuerda que en la moda todo vuelve. Y fíjate, este pantalón me lo compré hace muchísimo tiempo. No se me había ocurrido combinarlo con una blusa de este color. Pero lo vi en el sitio web y ahora tengo un nuevo look que nunca me había puesto. Con dos piezas de ropa que llevaban años en mi closet. Otro estilo que encontré y me gustó mucho fue este mameluco en estampado floral blanco y negro. Y recordé uno que tengo en mi closet muy parecido. Este que está aquí que me lo compré hace como 4 o 5 años. También vi muchos colores brillantes para esta temporada de primavera, verano. Y recordé esta blusa que tengo en el closet. Combinada con un pantalón blanco que también tengo hace bastante tiempo. Es un nuevo look para la temporada. Cuando vi este look en el website me recordó un poncho que tenía guardado en mi closet desde hace unos cuantos años. Lo saqué, me lo puse con unos jeans que me compré hace como un mes atrás estilo acamparado. Y este poncho lo compré en un outlet de descuento hace como 5 años. Esta acabó de llegar a mi closet nuevamente. Número 4. Quiero que revisites esos looks de ropa que te encantaron. ¿Cómo hacerlo? Busca en tus fotos de Instagram o Facebook en tu celular si tienes algunas fotos guardadas o entre fotografías viejas. Posiblemente esa ropa todavía la tienes, te sirve y está en buenas condiciones. Así que considera volver a ponértela. Va a ser nueva para todo el mundo. Y este look es del 2014. Lo encontré en mi Instagram y honestamente se me había olvidado con que yo combinaba esta falda. Que ahora está súper de moda para la primavera. No solo por el color sino también por la textura del crochet. Y este otro look es uno que usé en el 2014 también. Una falda en jean abierta al frente. Bien livianita, me encanta. Siempre me gustó mucho esta falda. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ok, este es del 2018. Hace aproximadamente dos años y medio atrás. Los estampados de lunares saben que están muy de moda ahora para la primavera y también para el verano. Y todavía tengo esos mismos zapatos y esa misma cartera. Así que definitivamente otro look que voy a repetir. Y no sé si te pasa, pero hay veces que a mí se me olvida cómo hago las combinaciones con ciertas piezas de ropa. Así que ver estas fotos o simplemente tener la ropa de frente me ayuda a recordar esas combinaciones que me hicieron ver y sentir espectacular. Número 5. Analiza el espacio de tu closet y los lugares donde puedes guardar tu ropa. No importa el tamaño de tu closet, conviértelo en un espacio que funcione para ti y que te guste. Si es pequeño, definitivamente tienes que ser práctica y creativa. Pero no significa que no puedas tener todo lo que necesitas y quieras tener en tu closet. Y si es grande, mucho cuidado también. Hay que ser práctico y creativo porque muchas veces llenamos ese espacio grande de muchas cosas que no necesitamos. Hoy me he enfocado en la ropa, pero en mi próximo video te voy a mostrar 8 detalles que hacen la diferencia al momento de organizar el closet, de meter esa ropa nuevamente en el closet. Son consejos que te van a ayudar a enamorarte de tu espacio, no importa del tamaño que sea. Y por ahora, aprovechemos nuestro tiempo para despejar nuestras mentes y nuestros espacios. ¿Y tú? ¿Dónde encuentras inspiración para nuevos looks? ¿Y tienes alguna clave para mantener tu closet organizado? Compártelo con nosotras. Quiero invitarte a que te des la vuelta por el Facebook de Plaza de las Américas y Plaza del Caribe, donde vas a encontrar más consejos y más cosas que puedes hacer desde tu hogar. Todo lo negativo eventualmente pasa. Lo que perduran son nuestros pensamientos. Así que mantente positiva. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Si te gustó este video, recuerda darle like y darle share. Y si no te has dado la vuelta por mi canal todavía, ahí vas a encontrar muchísimos videos más sobre temas de moda y belleza. Y me encantaría que te unieras a nuestra comunidad. Si te gusta lo que ves, suscríbete. Y aquí te tengo otros videitos para que te entretengas con más ideas de moda y belleza. Cuídate mucho y te veo muy pronto. Chao. 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 ¡Gracias!